hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión vamos a irnos a ver las casas en las montañas aquí en este hermoso lugar en paradise valley miren qué bonito está el cielo hoy hermoso miren todo rayado que nos estarán tirando no se sabe no se sabe pero el cielo está hoy muy muy rayado miren vean ahora sí se rayó se rayó y sin trabajar ok nos vamos a ir a ver estas casas en las montañas espero que les guste este vídeo y lo disfruten y pues si gustas compartirlo compártelo gustas dejar tu like déjalo y pues si no te has suscrito suscríbete a este canal y pues vamos a disfrutar de esta hermosa vista de estas casas en la montaña vámonos a un tour por las casas en la montaña vámonos y andamos explorando un poquito de esta parte donde estamos ahorita esto es un country club este entonces miren qué hermoso qué bonito se ve en las montañas allá al fondo las casas allá miren allá al pie de la montaña ahí están las casas vean qué bonito así es de que pues vinimos aquí me vine para dar una vueltita y conocer aquí esta parte vean qué bonita vista y pues allá atrás muchas muchas este mansiones miren muchas casas en las montañas así es de que vamos a a explorar un poquito un poquito acá tenemos este otra mansión no se alcanza a apreciar mucho miren acá tenemos esta amarilla esta se ve muy bien de allá de la casa donde estoy ahorita una casonona vea nada más cuánto tiene vean nada más la extensión de finca que tiene súper súper bonita que es en esa casa sería interesante poder conocer ahí esta casa así de que vamos a seguir miren ahorita está aquí pues lleno de vehículos porque pues parece que es un día ocupado hoy aquí en el country club así es de que vamos a ver miren a las montañas allá más casas así de que vamos a ver un poquito más y pues de regreso miren allá al fondo está la casa donde estamos ahorita ahí está la parte donde van a hacer la alberca y pues yo yo de allá veía esta parte y pues me vine a dar una vueltecita para explorar esta parte así es de que miren así se ve de regreso vean qué bonito y ya no me quedé con ganas de venir a explorar esta parte miren qué hermoso se ve muy bonita vista vamos a seguir en como pueden ver pues aquí es la subida el caminito para esa mansión amarilla y pues nosotros miren vamos a subir aquí esta parte a ver qué es lo que podemos ver a ver hasta dónde podemos este disfrutar de esta vista de estos puros árboles cítricos mira son puros árboles cítricos no tienen fruta ok vamos a ver qué es lo que encontramos de este lado mansiones a ver vamos a esta agua está la entrada a la casa amarilla miren qué bonita entrada hermoso hermosa vista miren sus plantitas guau qué bonito muy bonito ok vamos a ver qué nos encontramos por acá miren aquí está tiene una cascada que va cayendo ahí el agua ok a ver esta casa y pues ahí está la subida la entrada para esa casa vamos a ver de este lado que nos encontramos campos de golf miren las casas allá abajo por aquí está la entrada por esa casa ok qué bonito pues miren aquí me bajé para tomar un poquito de esta parte vean qué bonito se ve y pues aquí abajo la casa miren qué bonito allá el campo de golf muy muy bonito ahí en las montañas qué tranquilidad esto es lo que hay en esta parte de este lado así es de que vamos a ver que luego nos encontramos más a seguir explorando aquí en esta parte de las montañas en paradise valley miren ahí las casas ahí súper bonitas súper grandes enormes así es de que esto es esto es esto es paradise valley miren y pues como pueden ver aquí pues ya es una subida para esa casa no hay salida así es de que aquí se termina la calle y pues vámonos de regreso para seguir explorando miren vamos a ver esta parte está cerrada así es de que vamos a seguir explorando también miren ahí que bonito se ve uy la casa de allá arriba wow ok ahí están las casas miren que bonito se ve wow miren esta casa y pues aquí nos tocó ver dos coyotes cruzándose por ahí miren miren acá las dos se cruzaron todo el día los coyotes no hubo más feo se subieron oh my gosh que miedo grande no los viste y pues aquí seguía disfrutando de la hermosa vista de estas casas me impresioné de ver como dos coyotes se cruzaron para la casa y me quedé pensando este los pobres perritos que si están por allá afuera en su jardín libres o x cosa y pues los coyotes se cruzaron como Pedro por su casa mira el pelo oh my gosh podemos subir no con coyotes aquí llegamos al dope wow esta es la última casa aquí llegamos y nos damos vuelta vean que cosa tan bonita que cosa tan bonita listo ok pues así de bonita se vio esto hasta parece que están abandonadas las casas bueno aquí no aquí si hay un vehículo wow y para que sepan un poquito de Paradise Valley es un pueblo ubicado en el condado de Maricopa aquí en el estado de Arizona tiene una elevación de 1300 pies y pues la temperatura está más o menos en los 67 grados en temporada fresca así es de que es una zona exclusiva aquí pueden encontrar artistas deportistas y políticos muy famosos así es de que esta es un área exclusiva y muy cuidada por lo mismo al entrar a estas áreas piden las placas cuando uno está viviendo en esta área para saber más o menos qué vehículos están circulando en el área si algo llega a pasar y pues así ya están detectadas las placas de las personas que están viviendo en esta área aquí en esta área pueden encontrar casas de renta para las personas que vienen de otros estados huyendo del frío personas adineradas vienen y pasan sus meses aquí en estas áreas porque son áreas exclusivas saben que van a tener tranquilidad y pues por lo mismo no cualquier persona tiene acceso a esta área así es de que aquí pueden pasarse sus dos tres hasta seis meses las personas que tienen la posibilidad de venir a quedarse aquí a esta área en Paradas Bali a descansar del frío en las temporadas del invierno aquí como pueden ver se ve muy bonita este pura piedra de decoración ahí este da muy bonita vista no se aprecia igual aquí pero si da muy bonita vista para la división de dos calles así es de que yo tomé al lado izquierdo para seguir explorando esta área de este lado de las montañas de estas casas se puede apreciar la caída del sol muy muy bonito como a las seis quince de la tarde la caída es hermosa la vista así es de que me tocó ver un poquito de cómo los colores del sol reflejaban las casas y pues disfruté de verdad este paseo y pues quise compartirles con ustedes quien le toque ver este video espero lo disfrute porque siempre hay algo bonito que ver en el mundo solo es cuestión de atraerlo a tu casa para que puedas conocer un poquito más de esa parte que tú no puedes llegar paradise valley nos queda quince minutos del centro del downtown de escasdel así es de que vale la pena 15 minutos de distancia para ir a disfrutar del downtown que es muy visitado en este tiempo bonito temporada fresca hay mucho turismo así es de que por lo mismo de que mucha gente se viene de los lugares fríos de los lugares con nieve pues se vienen a disfrutar y el downtown en escasdel es la mejor temporada para los negocios restaurantes bares para las tiendas todo todo es mejor en esta temporada es lo mejor para el negocio en el downtown miren qué bonita vista de este lado de esa mansión pasamos por enfrente y ahora por el lado de atrás pude apreciar esta hermosa vista miren qué imponente se ve esta casa con las montañas atrás y el sol ahí dando su luz esta mansión súper grande y muy bonita la vista de esta parte de las montañas la vista es impresionante porque como dicen podemos ver lo que es el valle de Phoenix que así le llaman a Phoenix y pues se podía ver y apreciar las casas que están también en esta parte baja de Paradise Valley así es de que la vista cuando el sol está bajando es muy muy bonita para tomar fotos para hacer tiktoks que ya por ahí me di el gusto de hacer unos tiktoks con esta vista con esta vista súper impresionante y como les digo a la hora de que el sol está cayendo la vista es hermosa aquí me tocó la hora de el sunset así se queda y pues así terminamos este video espero les haya agradado yo lo disfruté el paseo me encantó porque miren esa cosa tan bonita wow me encantó este estar en estas partes ahora sí que como se dice miren conociendo y explorando explorando estas áreas vean vean el panorama tan bonito que se ve wow así es de que a disfrutar este hermoso panorama aquí no pude evitar pararme a tomarle video a este carrito clásico esta es una de las mansiones que me gustó mucho tiene una vista espectacular como pueden ver aquí disfrutamos un poquito de lo que es la caída del sol y pues en cámara nunca se aprecia igual que en vivo pero un poquito para que ustedes aprecien lo que yo veía pero me gustó Como pueden ver aquí el reflejo del sol en los árboles en las montañas y en las casas es muy bonito el color así es de que se disfruta de todos los aspectos el panorama en estas áreas. Y como pueden ver pues aquí nos encontramos de todos los estilos de arquitecturas en las casas ya sea clásicas ya sean modernistas ya sean playeras ya sean del estilo que ustedes busquen van a encontrar aquí porque pues de todas personas hay gustos de todo tipo de personas entonces de todos los estilos de arquitectura nos podemos encontrar en esta área. Y esto es un poquito de lo que es Paradise Valley porque hay mucho más que no son en las montañas las casas pero son impresionantes. Y colorín colorado a mi casa yo he llegado. Espero les haya gustado este video gracias y nos vemos en el siguiente video será de cocinar será un blog será este karaoke no sabemos gracias se los quiere bendiciones bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!